Y es momento de entrar a la sección de todos los viernes con el maestro Gerardo Villegas, mi querido Gerardo Villegas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado, muy interesante el programa del día de hoy, revelador, ilustrativo, iluminador, aquellos recovecos que tienen que ver con las manos y siniestras de los jurídicos, de lo jurídico en este caso. Pero bien, pues mira, estamos celebrando esta semana uno nomás como más de un escritor que ha marcado prácticamente una época que se llama José Agustín Ramírez Gómez, mejor conocido como José Agustín. Y haciendo un contraste precisamente con toda esta polémica que hemos tenido durante los últimos días respecto al nombramiento de Brenda Lozano como agregada cultural en Madrid de parte del gobierno de México, pues sí hay que hacer un balance precisamente de los pesos completos de lo que es la literatura mexicana, de lo que aquello que ha sido trascendente y que sobre todo representa una época y sobre todo un movimiento literario y un movimiento que no solamente marcó una época sino que también tuvo una consecuencia en la escritura y en la manera incluso de vivir la literatura en México. Es decir, algo que Margot Glantz denominó como literatura de la onda, donde bueno, pues la Santísima Trinidad en ese sentido podríamos hablar de un agregado en este caso, sería efectivamente José Agustín que fue quien mayor repercusión tuvo durante los años 60, un escritor joven, un escritor nato, un hombre que se gestó dentro de sus propias pasiones de escritura desde muy niño, él narra a lo largo de su vida que incluso en la primaria, en la secundaria, era un hombre que ya se quería dedicar a las letras, y bueno, le preguntaba a su padre que pues de qué iba a vivir, si iba a ser escritor, dijo bueno, pues de lo que viven los escritores. Es decir, es un escritor puro en ese sentido y sobre todo revolucionario, siendo que en los años 60 tuvimos varias vanguardias en los estilos literarios, por un lado estuvo Carlos Fuentes con la novela La Región Más Transparente, donde Fuentes intentó reproducir el lenguaje del español mexicano, sobre todo el de la Ciudad de México, y bueno, lo logró en un grado muy importante, es una novela muy importante, Salvador Elizondo por otro lado hizo otro experimento de escritura donde mezcló inclusive un lenguaje científico, y José Agustín por otro lado solamente reflejó efectivamente no solamente un lenguaje propio, sino que se aproximaba más a la realidad de los jóvenes que provenían de los años 50 y que cuya influencia en ese sentido fue el rock. Y bueno, ahí Agustín incluso siempre ha llamado eso a la contracultura, ¿no? Porque por un lado estaban ya los grandes escritores consolidados dentro de su mafia, dentro de sus usos y costumbres, y Agustín comienza su escritura de la mano, de alguna manera, de Juan José Arroela, que fue quien lo inicia en los grandes misterios de los estilos, de las maneras de comenzar un texto, de la manera de terminar un texto, de la rítmica, es decir, un hombre que fue puliendo paulatinamente y sobre todo creó novelas emblemáticas y sobre todo que no solamente quedaron en el inconsciente colectivo, por ejemplo, hablo de perfil, hablo de la tumba, y también él experimenta exprofeso, incluso él siempre lo ha narrado, tiene experiencias psicodélicas y tiene obra que tiene que ver precisamente con la experiencia del uso y la aplicación de las drogas, en este caso, para realizar la escritura, es decir, es un hombre que se inspira, es un hombre que se inspira en su alrededor, y bueno, pues otros escritores de alguna manera muy parecidos y contemporáneos son, naturalmente, Gustavo Sainz, Parménides García Saldaña, quien, por cierto, Luis Toda recordó esta semana cuál fue el apodo que le puso a José Agustín, que era Peco Pichín, y también el gran Gerardo de la Torre, es decir, son los cuatro autores jóvenes de esa época, sin embargo, José Agustín tiene una repercusión, digamos, hasta de fama, es decir, es un hombre que trasciende únicamente, no solamente el asunto de la literatura, sino que también crea un mundo aparte a través de su expresión cinematográfica, y bueno, también tiene una vida muy interesante, porque no solamente fue un escritor que experimentó con viajes físicos y psíquicos y psicodélicos, sino que también estuvo tocando prácticamente las estrellas de esa época, él hace prácticamente un guión, tiene una relación muy cercana, incluso real, con Angélica María, quien era la novia de México, yo defino a José Agustín como el novio de la novia de México, y bueno, pues su obra es Basta, abarcó el cine, incluso él tiene una aventura de estar por un asunto de marihuana, de caer en prisión en el año de 1970, y se dice que ese operativo, donde cae José Agustín junto con otros amigos suyos, unos escultores, fue encabezado por el negro durazo, así nada más y nada menos, lo cual cuesta un año de prisión donde José Agustín entra en Lecumberri, convive con José Revueltas, tiene esa experiencia incluso de la miedo, y sobre todo de escritura a mano, y una de sus grandes novelas, que ahorita no recuerdo el nombre, ahorita me vendrá a la memoria, fue escrita prácticamente a mano, en papel de estraza, donde se le llevaba las tortas a José Agustín, pero es un nombre que tiene fama, tiene, y rompe no solamente con la tradición de esos escritores apergaminados, de la élite, como Reino, en este caso Cafuete, Salvador Elizondo, Juan García Ponce, sino es un nombre que proviene directamente de las raíces de la tierra, y también se le atribuyen algunas otras cosas, como por ejemplo llamarle a los hippies mexicanos hippitecas, ¿no? Es una forma de cómo se le nominaron hasta los años 90 a todos aquellos carnales que vendían artesanías a mí, a los hippitecas, pues se le atribuye a José Agustín, entonces es una buena reflexión, es un buen momento de checar su biografía, de volver a leer sus libros, de revalorarlo sobre todo, y también de medirle el agua a los tamales respecto al panorama y al páramo literario que vivimos actualmente en México, precisamente por haber vivido tantos años con un binomio diabólico que se encargó prácticamente de conducir los destinos de la literatura, dentro de los cuales desafortunadamente no entraba José Agustín, incluso tuvo un gran éxito en los años 90 con tragicomedia mexicana, afortunadamente Canal 22 en ese momento abrió los oídos y se dio a la tarea de filmar tres, cuatro capítulos basados en la tragicomedia mexicana, porque José Agustín en ese sentido también es un cronista, es decir, es alguien memorioso, un hombre muy cercano al rock and roll. Antes de que existieran las revistas como la copia que era de la Rolling Stone México, la piedra de rodante, donde trabajó Federico Campbell, por ejemplo, y posteriormente revistas de rock como Sonido, como Conecte, como banda rockera, como rock pop, José Agustín se adelanta de alguna manera y bueno, parte de sus memorias siempre están musicalizadas y es un escritor que le toca precisamente vivir todo ese tiempo generacional de la gente de los años que nacieron en los años 30, de los 20. Bueno, Agustín nace en 1944, cuando llegan los años 60, él está en su más tierna juventud y es un ejemplo precisamente de esos escritos que el propio sistema actual ha ido de alguna manera olvidando, sin embargo, por fortuna, habemos unas grandes personalidades en ese sentido que estamos al pendiente y sobre todo celebrando la vida, la obra y proponiendo de alguna manera que se haga un homenaje nacional en este sentido a uno de los grandes escritores vivos, que por fortuna todavía pulunan y desafortunadamente con problemas de salud, no hay ningún tipo de ayuda de parte del gobierno, no hay ningún tipo de ayuda de ningún tipo de institución cultural y bueno, precisamente las rebatingas actuales en las que estamos, esas banalidades, esas frivolidades, esas validades, pues nos podrían dar la opción de volver precisamente a esos escritores fundacionales y replantearnos precisamente la historia de la literatura, por lo cual yo los invito y le doy las gracias a Regeneración en ese aspecto, al maestro Ricardo Sevilla, y los invito a que recuperen. En YouTube hay cualquier cantidad de información sobre José Agustín para las nuevas generaciones que probablemente no puedan conseguirse de perfil a tumba, del rock de la cárcel, en ediciones de Joaquín Mortiz o lo que fue la colección de literatura mexicana, del fondo de cultura económica mexicana, están prácticamente en todos lados, se pueden adquirir de alguna manera libre, hay PDFs y bueno, es una manera también de abrir el debate y reconsiderar quiénes fueron los verdaderos escritores y contrastarlos precisamente con el páramo comercial donde absolutamente no hay comparación en lo mínimo en cuanto a calidad y sobre todo trascendencia y yo diría a niveles clásicos, casi inmortalidad. Totalmente de acuerdo, mi estimado Gerardo Villegas, maestro Gerardo Villegas, y bueno, ¿dónde te pueden seguir, dónde te pueden escribir para seguir hablando de estos temas que debemos de resumir los mexicanos? Bueno, primero los que visiten www.pleroma.com.mx, es donde está prácticamente mi obra como editor y algunas cosas como realizador de documentales, de cinematográficos, sobre todo ligados a la literatura, y en Twitter estoy en pleroma cero, hacia arroba pleroma cero con zeta. Y bueno, pues los invito a, les reitero la invitación a leer la obra de José Agustín, el revalorar y bueno, volver a ponerla de alguna manera en boga, ¿no? Porque sí es muy sceptible que precisamente a través del escudriñamiento, de echarse un clavado al pasado, pues ir derrocando paulatinamente esas pseudoestrellas que gobiernan desde hace mucho tiempo, pues los chucks limitarios, que por cierto, sus tirajes no superan ni los mil, ni los cinco mil ejemplares. En el caso de la obra de Agustín, se han hecho cualquier cantidad de reimpresiones, es un autor vigente, es un autor que se deja a los estudiantes incluso, a mí me tocó el CCH Sur en la generación 87, de parte de los profesores, estaba dentro del programa oficial de la clase de literatura, leerse de perfil, leerse obsesivos diaciculares y leerse del rey criollo, es decir, Parménides, José Agustín, Gustavo Sáenz y ensayo general de Gerardo de la Torre, que era el primer módulo de literatura que teníamos allá en los años 80, cosa que se tiene que volver a recuperar.